¿Qué es la liquidación de la EPS Comeba? Debido a la liquidación de la EPS Comeba, ordenada en enero de este año veinte veintidós, muchos usuarios no tienen claro qué sucederá con algunos de los servicios que prestaba esta EPS. Digámosle a Edgar Ramírez que nos explique, que nos cuente cómo se va a llevar a cabo este proceso. Edgar Ramírez desde la ciudad de Bogotá. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Después de ser liquidada la EPS Comeba, más de 1.2 millones de afiliados aún no saben a dónde deben acudir para recibir los servicios de salud. El agente liquidador de Comeba, Felipe Negret, explicó el procedimiento que deben realizar las EPS receptoras. Hacer dos distinciones, los servicios que prestaba y los que no prestaba. Y los que no prestaban eran parte de realmente esas tutelas que teníamos por la no adecuada prestación del servicio. Eso fueron entregados a las EPS quienes tienen la obligación de prestar esos servicios. Proceso de liquidación que está bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, que busca proteger los recursos públicos que administra la EPS Comeba en liquidación. En la auditoría que realizamos en el año 2020 encontramos más de 7 mil millones de pesos en hallazgos fiscales y para el año 2021 encontramos más de 17 mil millones de pesos. Los usuarios que deseen cambiar de EPS asignada por el Ministerio de Salud lo podrán hacer después de 90 días. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.